El nuevo Predor va a ser muy baneado, muy usado Igualmente, creo que va a ser un personaje casi que Puede estar en cualquier equipo y no es coña Sí que es cierto que se puede decir esto de todos los personajes Que sacan, pero al menos así A priori Parece eso, ¿sabes? Como que es un personaje que literalmente Tío, te va a buffar todos los personajes En defensa, te va a meter vida de 100 a todo el mundo Siempre, que le baja la vida Ahí uno atrás mía, que le baja la vida a alguien Que venga para acá o voy yo para allá, o sea, al médico para allá y se cura ¿Sabes? Yo creo que será bastante, bastante Esto, ¿eh? ¿Por qué tengo una holográfica? Esto es por los gráficos, ¿eh? Nelmeralto, reflejos Escalidad de efecto visual, ¿qué miras está? Escombros, polvo, déjate de polvo, anda Polvo solo en casa Ecclusión ambiental Efecto lente, déjate de pollardadas Escalado de render, ¿qué es esto? Tía, no puedo dar a no Aquí Vamos a ver si se ve bien, se ve bien, ¿no? ¿verdad, gente? Me choco, coña, me choco ¿Quién es el gomi este? Oh, ¿quién era el giri? El lace, vale Ahí va el pobre por abajo, tío ¡A tupe! Aquí hay una ventana, ¿verdad? Hacia abajo Vale, tengo bien puesto el botón Será por balas, mijo ¿Esto estará ya libre? Guau, ya en la gaza me pega, tú Creo que me salga alguien, tú Hostia Me estaba fijando las balas, tío Dios A ver, ahora sí se ponen bien todas las opciones gráficas, ¿vale, gente? Que se han cambiado y tal Pues tenía puesto el efecto lente, es una puta mierda, sinceramente A veces envidio a los jugadores de consolas Que no tengan que cambiar una puta mierda Porque, en fin Que se vea esa castaña es un coñazo Vale, vamos a ir igualmente con Sofía Pero me voy a quitar esta mierda, tío What the fuck Si llevo esto Una 2,5 por lo menos Incluso esta, pero la guapa, tío Ahí estamos ¿Sabes nuestro amigo Misha? No, Misha Hasta aquí Misha nunca nos abandonaría, la verdad Muchacho viene con ganas, amigo, ¿eh? Dice A Doc le voy a cambiar un de bando Porque le va a hacer pulling en los defensores Porque hay mejor curador Yo creo que Doc no se va a usar, gente Encima no tiene miras a coge Ni tiene miras largas, ni nada O sea, literalmente le han hecho cambios Para que no use Doc Tal cual, ¿eh? Porque anteriormente tú tenías la MP5 con Aco Luego se la cambiaron En este caso le metieron a Rook Le quitaron la Aco Pero le metieron la 2.0 Pero solo a Rook, ¿sabes? A Doc En plan, pues bueno, todo eso Sí, es friendly, tú El amigo ruso, tú Grande Misha Doc ahora mismo no es nada O sea, Doc ahora mismo está muerto Tal cual, o sea ¿Por qué razón ibas a usar a Doc? Para meter un chute de 30 de vida Cuando ya tienes un personaje Que te va a dar un chute Bueno, 3 chutes de 30 de vida, ¿vale? Cuando ya tienes un personaje Que te va a meter chutes infinitos Por si decirlo, ¿sabes? Tese significa T-Server Servidor de testeo Servidor de pruebas, ¿vale? Tal cual, ¿eh? Doc O sea, Rook Doc Tal cual Rook a Doc Eh... Pues se supone que iban a hacer Rook World de finca Hace un año y pico Sí, también estamos así Me mates Cuidado Encima tengo esto Súper feo ¿Qué cojones? A 60, a 60 Y el colorcito verde Que te quiero verde ¿Y eso? Saca a mi compañera Ah, no, crea Está haciendo wallband Ah, que se suena la zona Encima esto Me va pegando todo el rato Cacharritos Ladrona Pues robame esta, crack No se ve que era la segura zona No me acordaba Tu, 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 tu Ah Yo ¿Cómo te digo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que? ¿Cómo? Sorry It's my first game Sorry Niño 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 El demonio ruso No me mates Como me mates Es que encima Te coges una class Pero he dicho Calla, niño Me parece Encima lo has dicho Mablemente También te digo Que iba como un poco más En Dámelo, tío Dámelo, eh Dámelo, eh Iba como en plan En ese tono Luego, eh En plan, digo Tío Relájate Vale, caraca Nosotros estamos en streaming Y estamos intentando Enseñárselo a nuestra gente ¿Estás streaming en YouTube o Twitch? Twitch Twitch Por favor Es tu nombre Por favor Yo tengo Twitch Hola Ah Es mi nombre Caramelo Dat ninja Por favor En el chat Ah, ok Ok Ahí vas Aquí está Vamos ¡Vamos! Mirad, gente Soy un médico De verdad Qué majo el ruso El niño Tío, qué buena gente Tú Cuidado mucho Me hacía San Lucas Qué buena rima tienes Lucas Muchas gracias Compañero Gracias por ese Pazo de brain Está cantando el niño Está cantando tú De ese lado Qué maquina Hostia Oye, ¿esto no está diferente? ¿Esto no era antes De otro color de madera? No sé Me acuerdo Hace mil años Que no juego este moco Puede ser que le hayan hecho algo ¿No? Vamos a poner incluso esto aquí Nuestro pequeño No, incluso mejor Ok No sé qué ha hecho Es un aparato machista Es un aparato machista Cuidado Cuidado Estoy escuchando Quiero subir el volumen Gente, quiero subir Quiero subir el volumen Es que no sé si es uno u otro Es que me escucha de fondo Insight Hostia, no veo, tío Estoy completamente ciego I'm blind Ahí aparecita ese Ah, está muy complicado Nada, está muy complicado Lo único que podría sería Clash Se la lía Hola, no se la lía tú Ojo, que se puede Se puede No, ahí está No estoy No estoy Me llevo 10 minutos Cuando partí en el TS A mí no me ha tardado En contrapartida Ah, que se puede Como nosotros El ruso Que si quiere Que si viene con nosotros Dice Take Thunder Earth Ya, ya Ya, ya Y para ti Gracias Que majo Misa Que majo Que buena gente Va a decir Joder, los españoles Es mi primer juego En Thunder Earth Ya Super guay, tío Que maquina Que salado, eh El chino Que majo El ruso, tú He visto que es un band Y no sé por qué, de verdad Veo el raro O sea, veo muy raro El juego No sé No sé Cállate La verdad Erick Que yo cuando hablo inglés La verdad No entendí ni verga Sí, que nos está viendo Ah, es que El inglés del chaval Tampoco es Sí, es como el mío También te digo, eh En tu cránea Misa Eh ¿Puedes decir Viva Herbetis? Wow Viva Herbetis ¿Puedes decir? Es un equipo de fútbol Sí, Betis No, no, no No tienes que preocuparse Sí ¿Puedes decir ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? ¿Puedes decirle conmigo Viva Herbetis? No, no No, no No, no No, no 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 ¿Por qué? Es una fútbol No Es un fútbol No Real Madrid Barcelona Kaka Club Real Madrid Barcelona Betis Real Madrid Barcelona Yeah, yeah Viva Herbetis Barba Zaretis Sorry It's okay No te preocupes It's okay Qué majo es el Misatu No, no es capaz Igual no le sale, ¿no? Claro Yo pronuncio que parece que estoy aquí comiendo salchipapa Y él que En fin El pobre le dice No, no Por si acaso No lo voy a decir No lo voy a decir, ¿sabes? Uno, dos A ver si podemos remontar esto Ah, el chico Que sí Escondémonos como ratita No veo como estaba Esto es un ice Que tengo aquí a mi derecha O no, puede ser un Fuse, ¿eh? Voy a esperar a que se le quiten Sacan las balas Tío, no se ve raro No se ve ni tú del todo ¿Verdad? Que veo raro el juego, tío Bueno, como veis Tengo otra cuenta Porque la mía no funciona Está bugada Nice Ah, izquierda Lo veo, lo veo, lo veo Está aquí en el dato También te digo, ¿eh? Barcelona Yo soy el Madrid, ¿vale, gente? Pero me da solamente igual el fútbol Muy igual Let's go Ah, que quedaba solo uno Pensaba que eran dos, gente What the fuck Last round Dice que nuestro amigo Mesa Es buena gente La verdad es que ese... No sé También te digo que Igual puede parecer un poco pesadito ¿Vale? En plan de estar todo el rato hablando Todo y tal Pero bueno, es gracioso Eh, go Go, I... Vale Go, I speak Ukraine And you repeat to me Go Ok Dobry den Repeat this Dobry den It's hello on Ukraine Segurísimo Dobry den Dice que buenos días Good morning ¿Qué máquina, tío? No voy a ver cómo estaba aprendiendo aquí, ¿eh? Joder, macho Claro, es que Ipko también es polaco No es broma Ipko es de Rumanía Es rumano, ¿verdad? Ipko Y más o menos... Claro, estará por aquí en citar Más o menos ahí en la... Es muy majo Te digo, puede parecer un poco tal Así, un poco pesadito a veces Porque se ve muy tal Pero no sé También te digo que puede parecer pesado Si... No sé, si estás haciendo cosas Como en este caso estamos aquí Jugando sin más y de fe Pues tal Sin embargo, si estuviéramos nosotros jugando Entre nosotros hablando y tal Sí que parecería algo pesado Porque como que nos... Nos cortaría el hablar, ¿no? Bueno, bueno, lo tenemos aquí ahora... En inglés de Oxford Close, aquí a tope Me ha caído bien el Misa, ¿eh? Misa, Misa Buena gente, tío Muchísimas hacías que no te he dicho nada, tío Muchísimas hacías Jim, tío Lo siento Estaba aquí ya en modo... Famoso y no me he dado cuenta, tío Está feo, coño Está feo Para suscribir aquí y no digo nada Para que soy un imbécil, ¿o qué? Abre esto aquí, vale Para que cuando entre los drones O lo que sea, pues en fin Sí, me tengo que quedar dentro por cojones Porque esto es así de guay, ¿no? Esta esquina o la otra Está pesado, ¿eh? Que no, vaya Perdón, soy de Ucrania No sé... No sé dónde voy a ir Hay uno que abajo, ¿eh? Oh, ok Hay uno que abajo, ¿eh? Un ratón, ¿eh? Un ratón ruso Vale, el momento que esto empieza a cuestionarse Es que está aquí metido, ¿eh? Es que sube el paco este ¿Puedes darme un registro de mi amigo o no? Sí, ok O sea que no, pero bueno Como un ratón de campo Oh, he's not healing He's not This gadget don't heal I have With HP and he's not I see he's re-en Uno versus dos Es que padre es la que el tío No es una mierda, ¿eh? Good boy Good boy dice el ruso puta este ¿Está metido dentro? Uno versus dos Aquí es como podemos prever Se ven aquí todos los graficazos Estoy temblando, gente Tiene peso Let's go GG Let's go Era una torreta, gente Una torreta ucraniana Mira Madre mía, torreta ucraniana Tú como estaba Qué máquina El Misa Nice to meet you Misa Nice to meet you Davai, davai No sé qué significa Pero seguro que es ruso ¿Verdad? ¡ croreta, mamá! ¡Gracias!